hoy probaremos la strafe henry heritage es una cerveza limitada a una edición de otoño por la brasier de haber mal es una versión especial del estilo cuádruple con 11 grados de alcohol 750 mililitros del lote 2018 que está sometida a una maduración de al menos un año en toneles de roble de burdeos esta técnica le permite multiplicar las sensaciones olfativas como la de degustación le confiere también un gran potencial evolutivo a lo largo de los años de conservación que le dará una tendencia hacia el oporto gracias a su segunda fermentación en botella la strafe henry heritage se recomienda tomar a 8 grados como podemos ver el color es oscuro con una cabeza de espuma cremosa generosa de color beige con buena retención aroma dulce malta frutada caramelo pasas ciruelas azúcar morena un poco de roble a nueces el sabor a chocolate licores terrosos pasas coñac ciruela ligeramente agria notas maderadas licorosa lúpulo suave no tan amarga tostada el final medio largo ligeramente amargo con un poco de calentamiento alcohólico cuerpo completo textura en boca cremosa carbonotación suave probamos con un pastel a base de chocolate y quedó excelente una cerveza que es para un momento especial su precio varía desde los 650 a 800 pesos dependiendo en donde la compres nos vemos en la próxima déjame tu like y si ya la probaste qué te pareció déjamelo saber en los comentarios y y y y y